16 07 15 vanos enigma mi voz obviamente está bajando poco más de un mes ahora con testosterona pero ahora de verdad quiero hablar sobre el tema de seguro médico aquí creo que ya ha mencionado antes que estoy aquí visitando mi madre en alemania y como tengo un seguro médico español tengo solo tres meses al año que puedo salir de españa que y que se me cubre solo las urgencias médicas me gustaría tener la opción de volar a más a menudo entre aquí y gran canaria pero solo teniendo a estos tres meses y también me he informado si quiero asegurarme aquí en alemania es muy caro a partir de los menos 170 euros al mes o justo he hablado con alguien que está trabajando por su cuenta que paga casi 500 euros por mes y cualquier gasto que esté bajo de mil euros tiene que pagar primero de su propio bolsillo así que sale carísimo y si yo en pre en la primera razón por la que quiero estar aquí más tiempo en alemania en primer lugar por mi madre porque ya está bastante mayor y quien sabe cuánto tiempo más vive y también la casa aquí en alemania hay que preocuparse y también quiero vender el apartamento en gran canaria aquí puedo vivir con mi madre y es muy complicado ese tema de sí sí por ejemplo hay una opción si voy aquí al al inem alemán ahí podría solicitar pero ahí ya una vez lo hice hace un montón de preguntas hay que dar estrato de cuenta bancaria hay que decirles hasta tu color de ropa interior es muy pesado y yo en general solo quiero el tema del seguro médico nada más luego sí tal vez pero sí lo más importante que si te das de alta y aquí en ya no puedes salir del país tienes que avisar igual un poco sí parecido pero aquí más estricto porque si tal vez te dan más ayudas pero todo es más estricto no puedes salir del país y eso no me gusta yo como he dicho antes tengo todavía el apartamento y también creo que tan rápido no tampoco voy a vender y también tal vez quiero usar esto para hacer un negocio porque al final es bastante bastante céntrico el apartamento y podría usarlo para esa idea de negocio que ya he descrito en mi vídeo número 161 en alemán y también antes creo que 160 en inglés es que primero quería decirlo en inglés y en alemán antes de traducirlo al español porque más veces lo traduces mejor sale así que al español todavía no lo he traducido y también creo que es casi pronto para hacerlo pero en general quiero decir que estoy buscando gente que tienen bastante conocimiento en ciberseguridad para también creación de página web y tal crear mi página web pero hace falta también luego una persona que esté siempre ahí en Gran Canaria pero como he dicho antes es casi pronto para decirlo pero ahora quiero hablar un poco más del tema del seguro médico lo que estoy pensando de hacer para solucionar este problema desde muchos años tengo un amigo que vive aquí también en Alemania una media hora o algo así con coche a distancia de casa de mi madre que él también vive con su padre yo vivo con mi madre y me sigue dando la lata y ya antes lo decía también un amigo por el que nos conocimos justo hoy hemos tomado café juntos y hemos hablado sobre el tema del seguro médico y me dijo no es la primera persona que lo dice él y muchos otros pero ahora que él lo dijo lo he tomado más en serio que dijo que deberíamos casarnos así que él en primer lugar yo voy a tener el seguro médico y él va a tener más dinero porque va a tener una clase de impuestos más económico así que los dos tendríamos ventajas y como los dos somos del mismo país aquí la policía no puede controlar que estamos viviendo juntos que si es un tema que por ejemplo que se casan por permiso de residencia luego van a controlar si de verdad están viviendo juntos y bueno de todas formas voy a informarme otra vez porque yo estoy aquí por mi madre y casi como la única razón por la que voy a hacer todo ese papeleo es solo para especialmente para tener seguro médico y claro él también tiene ventajas y ahora sí estamos ahí pensando de tal vez ¡Casarnos! ¡Ay, ay, 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 ay! también lo he dicho a mi madre hoy mi madre nunca personalmente ha conocido a ese hombre ese amigo y también no es que me hace demasiada ilusión pero sería una solución para ese problema del seguro médico también el tema de mastectomía y histerectomía que he explicado en el video en español es el video número 163 en alemán es el video al final en alemán salió mucho más largo porque me vinieron más traduciendo vinieron muchas más ideas a la mente así que es el número 162 en alemán y en inglés creo que es el 158 ¡Suscríbete al canal!